Hola a todos, el día de hoy en el show de la trituradora les enseñaré a cómo hacer su propia trituradora. Así que, sin más ni medos, ¡corremos vídeo! Primeramente, cabe recalcar que para hacer este tipo de trituradora necesitaremos un mod llamado. Una vez tengamos eso, necesitaremos una fuente de energía. En este caso, estoy usando una ruleta con fuente de agua. Después lo conectamos a un cable a nuestra trituradora. Pero para hacer nuestra trituradora, pues solamente necesitaremos estos materiales. ¡Y ya está! ¡Ah! Cogemos todos los materiales y lo que haremos será hacer lo siguiente. 3 por 5, o sea 15, temáticas con el show de la trituradora. Tenemos esta base con este bloque, este tipo de bloque. Luego pondremos este bloque que no sé por qué me recuerda a un youtuber llamado Vivo y Moreno. No sé si seguirá subiendo vídeos. Ahora, ahora tendremos que hacer una siguiente capa, para la cual necesitaremos 3 bloques para este lado. Uno en el centro y dos acá. ¡Perfecto! Ahora, solo quedaría hacer lo siguiente. Poner estas vallas, que son medias metálicas, y listo. Sin embargo, solamente faltaría un bloque más. Esto lo ponemos momentáneamente. Colocamos los hoppers. ¡Ostras! ¡Acá no! ¡Acá! En estos lados. Abarcando todo este terreno. No era necesario esto. Pero bueno, una vez tengamos esto, lo que haremos será dejar todo a un lado y colocar nuestro martillo. Con este martillo, le damos un clic baitazo. ¡Ahí está! ¡Perfecto! Bueno, como por arte de magia. Y ocurrió. Ahora sí, que comience el show. Me olvidé de grabar, coño. El día de hoy, he preparado unos materiales que pueden ser muy interesantes de triturar. Así que espero que me acompañen en estos momentos y disfruten todo el show. Así que nos vemos ahora mismo. Y bueno, lo primero que quería triturar era nada más y nada menos que una... ¡Manzana! Así que pondremos las manzanas. ¡Ostras! ¡Qué rápido! El siguiente material creo que es uno de los más representativos de Minecraft. Que creo que es la manzana dorada. La cual... Pues... A todos nos gusta. Así que vamos a triturarlas. Y ver qué es lo que sucede. ¡Qué rico! No entiendo por qué chingado no aparece nada en este cofre. ¡Perfecto! Ahora yo creo que sería ideal hacerlo desde un diferente ángulo. ¡Ya está! ¡Comenzamos! ¡Ostras! ¡Qué rico! Y nada más. No me da nada. Tituramos unas cabezas de Wither. Un Creeper. ¿Por qué no? ¿Te gusta, perro? ¿Te gusta? Bueno, al titular un Creeper nos ha dado... Pólvora. Es algo que no me esperaba mucho, la verdad. Ahora aplastaremos unas sandías. Bueno, ahora para terminar y concluir este video, he decidido triturar una de las cosas más importantes en Minecraft, los mobs. Así que en este caso traje diferente variedad de mobs, espero que los disfruten. En este caso, vamos a spawnear primeramente a un esqueletón. Así que corre, spawneada. ¡Qué rico! ¿Qué nos ha dado? ¿Qué nos ha dado? ¡Quiero ver! Un hueso. ¡Interesante! Corre consiguiente, spawneada y trituración. Una spider o una araña en español. ¡Qué rico! Un hilo. ¡Interesante! Ahora spawneamos a un zombie. ¡Ostras! Este viene con armadura. ¡Incluida! Comida podrida. Comida podrida. Ahora spawnearemos a un slime. Me va a causar mucha curiosidad. ¿Qué es lo que sucede? Pues fue rápido. E indoloro. Como la eutanasia. Pues no hay nada. ¿Pero qué pasa si ponemos a un zombie cerdo? ¡Qué rico! Una pepita de oro. Algo que no me esperaba. La verdad. Ahora continuaremos spawneando a una vaca. Nos ha dopeado comida de vaca. Como era de esperarse. Y ahora spawnearemos a una vaca de setas. A una vaca y seta. Quisiera ver qué es lo que me da. Pues nos ha sumado otra chuleta de vaca. Yo esperaba algo más. Y ahora, por último. Un pollo. Pues no nos ha dropeado nada. Y bueno, espero que hayan disfrutado este video. Para más videos así, dejen su like y suscríbanse. Así que, nos vemos hasta la próxima. Mininos. Ostras.